Mi mamá falleció ayer de cáncer, con mi hígado. Más fuerte. Y su última voluntad es que yo tratara que era acá. Ella fue la que me lo pusieron, por eso estoy acá. Porque todos estos años, lo único que le daban, le decía, era que no había información. Y se murió y ella no volvió a ver a mi hermano. Pero yo también quiero saber qué va a pasar con su investigación. No creo que muriendo ella todo va a acabar. No, yo quiero que la investigación siga. Que Jesús murió y caramba de la PGR. Miguel Ángel Osorio y el comisionado de la Policía Federal, Miguel Ángel Rubio, se comprometan a que van a seguir con las investigaciones, con el caso de mi hermano, de su desaparición. Y que sea pronta su localización. Eso es lo que le quiero. Que me digan qué va a pasar con su expediente. Porque yo la verdad, yo no quiero que se quede en el olvido. Que sea un número más de desaparición.